¿Cómo seleccionar qué textos leer en investigación? ¿Has recibido algún tipo de entrenamiento por parte del servicio de documentación de tu universidad que te enseñó, pues, por ejemplo, a acceder a las bases de datos, revistas, libros, etcétera, pero aún así no sabes cómo hacer tu propia revisión de la literatura? ¿Te agobias de solo pensar en todo lo que tienes por leer? Hola, mi nombre es Nadia Jaquín Fernández y soy, bueno, la fundadora de Mind Academia, que es una mentoría de escritura a partir de investigación. Bienvenido y bienvenida si es la primera vez que aterrizas en este canal. Es muy común que las personas que tienen dificultades con sus revisiones de la literatura las tengan en parte porque no han, digamos, planificado, planeado con antelación un sistema para hacerla. Y esto se debe también en parte a que se espera que sea un proceso espontáneo. Al mismo tiempo, en los cursos de métodos de la investigación en las universidades, bueno, el entrenamiento al respecto suele quedarse en enseñarnos la manera en la que se accede a las bases de datos. Entonces, a ver, hay que decirlo. Claro que esta habilidad es, digamos, una cuestión muy básica que todas y todas las que nos dedicamos a la investigación deberíamos saber. Pero si pese a haber hecho, pues, un curso como estos, sigues teniendo dificultades, pues es muy probablemente porque estas herramientas no solucionan algo muy importante de lo que te voy a hablar a continuación. Pero antes que nada, te pido que, por favor, te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos con recursos para apoyar tu proceso de escritura a partir de investigación y, bueno, recursos también para solucionar dificultades habituales a la hora, pues, de organizarte y escribir. También, pues, suscribiéndote me ayudas a que este contenido lo pueda ver, pues, personas que lo estén necesitando justo en este momento. También decirte que ya tengo un video sobre los tipos y funciones que tiene la revisión de la literatura, por lo que, pues, te vas a dar cuenta si lo ves que podemos hablar de revisiones de la literatura. Nunca es una revisión de la literatura así en singular, sino más bien en plural. Y te, pues, recomiendo que le eches un vistazo y, pues, te va a aparecer aquí el link de acceso. Ahora te voy a compartir tres preguntas que te van a servir como punto de partida para que hagas tus revisiones de la literatura de una forma planeada, estratégica, con algunos criterios iniciales bien claros para saber qué textos tienes que elegir, ¿de acuerdo? Esto es importante porque nuestro problema no suele ser la falta de información, por lo general. Lo que sí tenemos es la necesidad de saber qué elegir, porque si no elegimos los textos que vamos a leer a conciencia, puede que entremos en una especie de bucle de información infinita, o que, por ejemplo, puedas realmente perder muchísimo tiempo y que pasen incluso, pues, muchos años antes de construir, pues, tus propias revisiones de la literatura y poder encontrar tu propia solución. Estas tres preguntas te van a ayudar, además de seleccionar los textos que vas a leer, también a decidir cuánto tiempo les vas a dedicar a estos textos, ¿de acuerdo? La primera pregunta que te propongo es, ¿en qué campo o campos, intersección entre campos, de estudio ubicas tu investigación? Y entonces, lo que respondas a esta pregunta ya es un primer filtro con lo que podrás descartar las lecturas, autores y autoras que desarrollen temas que, digamos, están conectados con tu tema, pero desde otros campos que tú, en cierta forma, estarías descartando. Entonces, puede que más adelante sea suficiente con que escribas en el lugar adecuado, digamos, de tu manuscrito, algo como, este tema se ha tratado desde X, Y, Z, campos, pero yo me ubico en este campo o en el cruce entre estos campos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, dejando claro en dónde te estás ubicando y evitándote tener que familiarizarte con todos los campos desde los que se ha tratado un tema, pues, conectado o tu tema de investigación. La segunda pregunta sería, una vez has comenzado a elegir y seguramente acumular textos que consideres relevantes para tu investigación, ¿podrías ubicarlos en alguna de estas categorías? Entonces, bueno, si no te voy a presentar, digamos, unas categorías, si no lo puedes hacer tú, pues, puedes pensar en una persona o personas que te puedan ayudar a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, las categorías son, en primer lugar está la bibliografía compartida con esa comunidad científica que trabaja, de alguna forma, en tu campo y que, además, contribuye a delimitar tu campo. Entonces, son textos o autores, autoras reconocidas, citadas una y otra vez, ¿de acuerdo? Digamos, la idea es que cuando, por ejemplo, detectes que un texto o un grupo de textos pertenece a esta categoría, que lo leas de principio a fin, que lo leas de pe a pa, pero, digamos, con unas preguntas de enfoque, eso sí, antes de entrar, para que evites perderte en el argumento, digamos, de ese texto y que te asegures que estás realmente trayendo, pues, esa lectura, toda esa información que vas a ir recopilando a tu campo y a tu terreno. La segunda categoría sería, pues, bibliografía marginal. Es decir, que esto implica que vas a crear una jerarquía de los más o menos importantes, ¿de acuerdo? Y esto, una vez más, lo puedes hacer sola o con ayuda. Digamos que la idea es que estos textos que pertenecen a esta bibliografía más marginal, pues, los leas realmente solamente en cuanto a su estructura básica y, entonces, aquí es súper clave porque te vas a ahorrar un montón de tiempo. No vas a perder tiempo realmente yendo al detalle de textos que realmente no forman parte central de tu proyecto. Entonces, ¿qué lees? El abstract, la introducción, las secciones y la conclusión y punto. Luego está tu bibliografía personal. Es decir, que son esos textos que te han marcado el punto de vista, pues, que te han influido, ¿no? Tu manera de ver las cosas, que contienen ideas que realmente dan forma, de alguna manera, a tu pensamiento, a tu investigación. Y esto es la idea es que también los leas con más detalle, pues, como acabo de comentar en el caso de los textos más centrales. Y luego hay un tipo especial de bibliografía, que es la bibliografía más para el diálogo. Es decir, que depende, digamos, del tipo de texto que estás escribiendo, pues, ese texto tiene un contexto. Un contexto, digamos, de publicación, un contexto en el que vas a poner a circular, sí, un contexto en el que vas a poner a circular el texto, justamente. Y entonces, digamos que esto implica que vas a incluir textos que están conectados con tu tema y que de alguna forma tienen que ver o con personas que están, digamos, haciendo algunos aportes a ese campo en tu contexto. O porque, por ejemplo, si quieres publicar un paper, un artículo científico en una revista, pues, entonces, son textos que para el proyecto intelectual que viene representado en esa revista es importante. Entonces, autores, autoras, textos que tú ya sepas que de alguna forma son referencia y que, pues, necesitas no olvidarlos e invitarlos a la fiesta de alguna manera. Y la tercera y última pregunta, pensando en que puedas afinar esos criterios de selección de los textos que van a finalmente formar parte de ese corpus que será la base para tu revisión de la literatura, es si podrías pensar en otros criterios de selección de estos textos que vas a incluir en tus revisiones. Entonces, bueno, un ejemplo puede ser que dejes afuera la mayoría de textos, autores, autoras, que tienen, digamos, una aproximación que sea muy diferente a la tuya, que de alguna forma, pues, por ejemplo, estén utilizando métodos que no estén de ninguna forma conectados con tu proyecto o con los que no estés de acuerdo o que, pues, no te interesan ya directamente. Y, digamos, podrías también elegir, pues, incluir o excluir textos que provengan de ciertos contextos geográficos. Eso sí, ojo, porque esto se presta mucho a terminar, digamos, incluyendo las discusiones dominantes que por lo general vienen del mundo anglosajón y dejar fuera, pues, por ejemplo, otras áreas geográficas que son del todo relevantes para tu tema de estudio, pero, pues, por un tema de convención dejarías fuera, no te lo recomiendo. Es decir, que estos criterios de selección que tú, pues, elijas, finalmente, para filtrar qué textos incluyes, pues, la idea es que tú seas capaz de argumentar las razones por las que excluyes un texto o un grupo de textos. Es decir, que te asegures que estás cumpliendo, además de los requisitos de tu campo, de tu programa de estudios, de la revista en la que quieres publicar, pero que, pues, realmente, pues, esto, digamos, tenga un fundamento. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que estas tres preguntas te ayuden realmente a hacer este trabajo tan importante de selección de los textos que finalmente vas a utilizar y, pues, tener una cierta jerarquía que te ayude a discernir cuánto tiempo le vas a dedicar a según qué textos y cuál va a ser, digamos, el sistema de lectura también que vas a poner en marcha. Y, bueno, pues, me encantaría escucharte, bueno, más que escucharte, leerte en los comentarios de abajo si tienes alguna sugerencia, alguna experiencia personal o cosas que hayas observado que quieras compartir, pues, con esta comunidad que se reúne en este canal, en LinkedIn y, pues, sin duda alguna, en mi newsletter, pues, te invito a hacerlo aquí abajo. Bueno, un abrazo y hasta pronto.